Nosotros vamos a dar paso al set de Manuel Durán... ...que en esta ocasión tiene una invitada... ...y va a ser la que yo catalogo siempre... ...como la voz de la copla de Utrera... ...así que con Manuel Durán y su entrevista les dejo. Claro que sí Ana, tú bien lo has dicho... ...la voz de la copla Utrerana, hoy nos acompaña... ...pero bueno, yo creo que más que voz de la copla... ...entre todo es amiga de todos los que estamos... ...aquí en este set de prensa... ...y hoy la recibimos con mucha entusiasmo y alegría... ...y agradeciendo que entre su apretada agenda... ...pues tenga un ratito para los amigos, ¿no? Buenas tardes Rosa María. Muy buenas tardes y un ratito para ustedes siempre... ...porque es lo menos que yo puedo hacer... ...ustedes siempre habéis estado conmigo... ...pues yo tengo que estar con ustedes cada vez que pueda. Pues nada, pues agradecido. Rosa, voy a empezar directamente hablando de un plato fuerte... ...ya lo decíamos en las noticias... ...quizás, yo diría, sin desmerecer por supuesto... ...ninguna de las actuaciones... ...que se han venido sucediendo... ...a lo largo de la Feria y Fiestas de Consolación 2009... ...sin duda, el plato fuerte... ...lo teníamos anoche con cuatro voces de Se llama Copla... ...de la primera edición... ...entre las que te encontrabas tú, ¿no? Primeras impresiones, cuéntanos... ...cómo te lo pasaste, cómo estuvo. Bueno, yo no sé si plato fuerte o no... ...porque la verdad es que no he podido venir a la feria... ...hasta noche, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que... ...yo no puedo explicar con palabras... ...lo que yo sentí cuando salí... ...y vi cómo estaba esta caseta... ...o sea, porque el miedo que yo tenía de decir... ...bueno, el martes sí es fiesta en Utrera... ...pero es día laborable en todos sitios... ...hay mucha gente de Utrera que trabaja afuera... ...y claro, pues esa cosita la traía... ...pero yo en realidad cuando ya llegué a los ensayos... ...de hecho ya no pude ensayar con micrófono... ...porque estaba la caseta ya llena... ...ya llena, claro. O sea, y serían pues... ...a ocho y media de la tarde así... ...cuando yo llegué... ...y me decían que había aquí gente... ...desde por la tarde temprano, o sea que... ...y ya por la noche, bueno... ...es que no solamente el mirar al frente, ¿no? ...sino el mirar los laterales... ...era algo increíble... ...o sea, no cabía un alfilé, ¿no? ...y cuando salimos... ...la impresión, tanto mía como de mis compañeros... ...fue increíble... ...y yo creo que... ...todos, todos lo dijeron... ...durante toda la noche... ...y Erika, bueno... ...Erika ya viste y no... ...que hasta le dedicó un fandango... ...la verdad es que, bueno... ...es que no, lo que te digo... ...es que no se puede explicar con palabras... ...lo que yo he sentido cuando he visto... ...la respuesta de mi pueblo... ...o sea, de, como yo decía, ¿no? ...nadie se siente profeta en su tierra... ...y yo no puedo decir eso... ...tengo la... ...ahí os estamos viendo, a los cuatro... ...ahí estamos los cuatro ya al final... ...de izquierda a derecha María Jale Marín... ...tú, Rosa Marín, Juan Calero... ...y a la derecha Erika Leiva, ¿no? Sí, sí... ...¿qué te han dicho los compañeros de Utrera... ...aunque yo sé que ellos ya conocían Utrera anteriormente... ...¿qué impresión se han llevado... ...con el público de Utrera... ...después de aquel concierto que dierais en su día... ...en el San Juan Bosco? Bueno, pues la verdad es que... ...es que estaban alucinando... ...igual que yo, la verdad que sí... ...pero están encantadísimos... ...o sea, nosotros terminamos el concierto... ...y cuando llegamos a Camerino... ...bueno, ese abrazo y esas lágrimas... ...no se podían evitar, ¿no? ...y la verdad es que están encantadísimos... ...María Jale quizás es la que menos ha venido Utrera... ...pero Juan Calero, Erika Leiva... ...sí que se vienen mucho cuando tenemos libre... ...porque nosotros aprovechamos los momentos que tenemos libre... ...para pasarlo juntos, que no lo pasamos nunca... ...y hoy bien nos vamos a la línea... ...o se vienen para Utrera... ...o para Córdoba, para donde sea... ...el caso es que... ...que estemos juntos... ...claro que sí... ...siempre... ...porque además, aparte de la profesionalidad... ...quien se llama Copla han nacido grandes amistades... ...como es el caso de... ...de los amigos que vayan a este espectáculo... ...Pasión Andaluza... ...la verdad es que sí, bueno... ...de amigos que vamos en Pasión Andaluza... ...como amigos que no están en Pasión Andaluza... ...como anoche pudimos ver... ...que estaba aquí María Lozano... ...que vino simplemente para vernos... ...y para estar con nosotros, ¿no? ...en otros conciertos... ...pues ha estado Joaquín Sae... ...o sea que los compañeros... ...cada vez que podemos... ...si podemos ir a ver a otros... ...pues ahí estamos, ¿no? ...porque yo creo que es lo más bonito... ...que hemos sacado de ahí... ...no solamente el estar donde estamos... ...sino lo que hemos creado entre todos... ...y esa... ...como yo decía cuando estábamos en el programa... ...esa familia, ¿no? ...que tenemos montada entre todos... ...familia que además... ...familia coplera, que le llamamos nosotros... ...por la voz, pero ya está uno, fatal... ...ay, tú que has podido venir a la feria... ...eso te iba a decir ahora también... ...que además que... ...habéis creado esa familia también... ...y me consta además de... ...en buena forma... ...con los participantes de más de... ...de la segunda edición, ¿no? ...la familia esa llama Copla sigue creciendo... ...sí, sí, sigue creciendo... ...y bueno... ...la verdad es que ellos... ...los primeros... ...las primeras veces que hemos coincidido... ...que hemos estado juntos... ...eh, nosotros cuando... ...por ejemplo, mira, te voy a contar... ...cuando estuvimos preparando la... ...esto que se hizo en el Estadio Olímpico... ...sí, el espectáculo que iba a ir las dos ediciones... ...el macroconcierto que se decía... ...de las dos ediciones... ...bueno, nosotros estuvimos encerrados en un hotel... ...así como dos semanas para prepararlo todo, ¿no? ...y claro, la primera noche llegamos todos los de la primera edición... ...y nos dedicamos a llamar por teléfono a todas las habitaciones... ...para que bajaran a tomarse algo... ...para conocernos mejor, ¿no? ...y ellos decían que... ...que eso es como podía ser... ...que hay que ver, que de momento estábamos ahí... ...y bueno, y ellos cada vez que quieren algo... ...lo que sea, pues nos llaman... ...nosotros llamamos a ver cómo les va... ...que por cierto, les va muy bien también... ...y la verdad que sí, gracias a Dios... ...la familia Coplera, en lo que te digo... ...hemos nacido, hemos nacido en el mismo sitio... ...así que, la familia que tenemos... ...Rosa, proyectos... ...inminentes que tengáis, importantes... ...dan un adelanto, esa apretada agenda... ...concierto... ...bueno, ahora mismo, gracias a Dios... ...la agenda está muy apretada... ...y siempre digo gracias a Dios... ...porque empezamos muy tarde... ...nosotros pudimos formar Pasión Andaluza... ...ya casi entrado mayo... ...y bueno, firmamos yo creo que fue a finales de abril... ...y el 3 de mayo tuvimos nuestro primer concierto... ...o sea que a pesar de haber estado... ...o de haber firmado muy tarde... ...pues la cosa va... ...viento en popa... ...agosto ha sido a reventar... ...septiembre está igual... ...y hasta primero de octubre... ...tú sabes que hay feria... ...pues hasta primero de octubre... ...estamos a mediados de octubre... ...estamos trabajando... ...incluso a finales de octubre estamos por Málaga... ...o sea que todavía nos queda mucho por hacer... ...vamos a subir un poquito más para arriba... ...vamos a estar por la parte de Murcia también... ...si Dios quiere, la semana que viene... ...vamos a tener una ruta un poquito complicada... ...porque vamos a tener cuatro días de autobús... ...de autobús... ...de autobús lo que es vivir en el autobús... ...pero bueno... ...todo se agradece y que nos falte... ...siempre dando gracias a Dios... ...como tú bien dices... ...o sea, ¿te imaginabas lo que iba a formar... ...esto de la copla a estas alturas... ...y a todas las edades... ...porque es que no solo la copla hemos descubierto... ...que gusta a las personas mayores de siempre... ...sino también desde las edades... ...los niños más pequeños... ...a la juventud... ...es que ha acaparado... ...todas las edades, ¿no? ...la verdad que ha sido... ...todas las edades y además... ...ayer se pudo demostrar... ...porque las primeras filas eran todas... ...o sea, gente joven y niños... ...o sea, gente joven y niños... ...que es curioso, ¿no? ...las primeras filas eran, bueno... ...y en todos sitios pasa exactamente igual... ...yo no me imaginaba en la vida... ...que iba a suponerse llamar copla... ...porque yo ni siquiera me apunté a ese concurso... ...yo tengo un amigo... ...bueno... ...que es muy gracioso, muy gracioso... ...que le dio por llamar... ...a ese número... ...¿eh, Manuel? ...es que bueno... ...así que si yo he estado en el programa... ...si yo tengo lo que tengo gracias a ti... ...tú lo sabes, estoy harta de decírtelo... ...yo en eso no estoy de acuerdo... ...yo sí, tú sabes que sí... ...porque si tú no hubieras levantado ese teléfono... ...y me hubieras llamado... ...yo a mí en la vida se me... ...se me habría pasado por la cabeza hacerlo... ...bueno, pero yo podría haber llamado... ...pero si tú no hubieras valido no hubiera entrado... ...no, no, pero tú sabes que eso tiene muchas cosas... ...eso es así, vamos... ...eso es así... ...yo de verdad que... ...eso y además tú lo sabes que te tengo que estar eternamente agradecida porque... ...por Dios... ...no, no, por Dios no, Manuel... ...las cosas son como son... ...hoy mira... ...ahora lo vamos a tener aquí a todo el mundo... ...pues sí, Manuel... ...escúchame... ...por último, que se ha que llevas un poquito de... ...de prisa... ...eh... ...cuéntanos, la feria, ¿qué has vivido? ¿qué te ha dado tiempo? ¿qué tienes previsto para hoy, el último día? Bueno, vamos a ver... ...yo en la feria viví el concierto de anoche... ...porque... ...nada más... ...es que no he podido, hemos estado trabajando... ...no he podido venir a la feria... ...y bueno, yo dije que anoche cuando yo pisara la feria... ...que yo me vine para acá a las 8 y media de la tarde así... ...ya no la dejaba más... ...así que yo voy a intentar aguantar lo más que pueda... ...claro que sí... ...es que te voy a decir una cosa... ...yo para mí ferianta... ...de toda la vida... ...desde que era muy chica... ...desde por la mañana hasta por la noche... ...desde por la noche hasta por la mañana... ...vamos, llevo 3 años y ya se empieza la feria, ¿no?... ...pero... ...que no, que no, que yo tenía ganita de... ...de mi gente, de mis cosas... ...del arte... ...del arte de aquí de Utrera, que no se puede aguantar... ...pero bueno, siempre... ...gracias a Dios por cuestiones de trabajo... ...pues Rosa... ...muchísimas, muchísimas gracias por hacernos un huequecito, ¿no?... ...y pasar por este... ...muchas gracias a ustedes siempre... ...de prensa a la casera municipal... ...y que disfrute de ese ratito de feria... ...a ver si me puedo escapar yo contigo luego un rato... ...claro que sí, ahora te esperamos por ahí... ...venga... ...pues muchísimas gracias y mucha suerte... ...pues señoras y señores, esto era todo... ...esta crónica del concierto de anoche... ...y desde aquí pues les emplazo en unos minutitos... ...para seguir en directo desde el Real de la Feria de Consolación 2009... ...en Utrera, damos paso a los consejos de nuestros patrocinadores...